Y puedo ver, mi fe te da, y ser, estoy en paz, pues voy a vivir, a mi manera, de sin, sin derrotar, no me abrazar, el mundo en todo, y más, mil sueños más, viví a mi modo, todo, todo, lo conocí, y recibí, compensaciones, seguí, sin vacilar, no me vencen, las decepciones, y tra, jamás falló, y me mostró, mi rumeo más, viví mucho más, y me abrimos, desde que yo, me arrepentí, hasta el azar, quise perseguir, si me ocurre, si me arrepentí, no me abartí, no lo lloré, porque viví, siempre viví, a mi manera, de Haití, y te abrimos, caminar, no me arrepentí, no me arrepentí, Martí, libre es grande, mas no volvés, tiempo salvado, jamás me atrepentí, jamás me atrepentí, todos tus sueños, y si vlejí, voy a vivir en la vida. Se puede decir, o criticar, si yo mentir, o renunciar, que hay que morir, que hay que pasar, me atrepentí, siempre me atrepentí, siempre me atrepentí, a mi manera. ¡Gracias!